Pues muy buenas tardes, soy Trax y muy bienvenidos una vez más a un vídeo informativo de Diarios de Desarrollo. En este caso continuamos con Europa Universalis 4, que se está preparando para recibir el parche 1.22. Comimos la semana pasada, que era anunciado con algunas novedades. Para los vasallos, en este caso vamos a ver que se va a centrar el parche en ampliar la zona de Europa Oriental, concretamente de Rusia. Es un diario de desarrollo un poco largo, o sea que nos va a tomar algo de tiempo desmenuzarlo, así que los que entren y no se vayan a quedar al final, aviso de que este sábado, en torno a las 12 del mediodía, empezaré a streamear la ParadoxCon y la podréis seguir en español conmigo. Sin más dilación, vamos a empezar. Para el parche que está cerca de llegar 1.22, hemos decidido centrarnos otra vez en Rusia y Belarusia. Es una región que ya recibe atención previamente, pero que sentimos que todavía no está al nivel de detalle de lo que se merece. En 1444 Rusia todavía estaba dividida en principados. Esto es resultado de las constantes interferencias de la Horda de Oro. De la Horda de Oro. Los canes han sido derrotados y dividieron a los... No, que los canes derrotaban y dividían a los principados rusos y bueno, les sacaban tributo y tal. Bueno. Vale, que dice que queda algo de la Gran Horda, ¿no? En torno a Crimea y la Horda Dorada. Pero bueno, eso significa que para los rusos, que ahora que se ha debilitado la Gran Horda, que les amenazaba constantemente, ahora tienen oportunidad de crecer y enriquecerse, ¿no? Desarrollar sus países gracias a que esa Gran Horda ahora está dividida. Vemos aquí un poco cómo va a quedar el mapa y nuevas provincias, por cierto. Como veis, en el 1.22 hemos decidido expandir el número de provincias de esta región. Esto permite un gran nivel de detalle en el desarrollo de las guerras en esta región entre los principados rusos y las hordas tártaras. Hemos tenido también la oportunidad para ajustar el desarrollo de la región de Rusia, incrementándolo ligeramente para permitir a los estados que tengan más importancia respecto al mundo. En el 1.22, una de las cosas que queríamos hacer es que todos los estados que existían no fueran los mismos de siempre. Riazán ahora tiene cuatro provincias y Yaroslav y Teber, bueno, Yaroslav tendrá dos y Teber tres provincias, ¿vale? Se las han ampliado. Moscovia. Vamos a hablar un poco ahora de los principados. El primero de los principados rusos es la misma Moscovia. En el 1.44 era el poder dominante nativo. Y en el 1.22 es el señor de cinco principados. El número expandido de provincias asegura que no perderemos el detalle de la región. Y ahora hay mucho más espacio para moverse en torno a cazar. La Gran Horda o Lituania si vienen a atacarte. Este mayor detalle nos ha permitido mostrar un número de centros de importancia regional, dándole más profundidad histórica y que, bueno, que en general queda la región mucho más decente, ¿no? Recuerda que había antes un montón de provincias que eran muy grandes y tal. Y, bueno, Moscovia recibe nuevas ideas, como tradiciones tiene una relación diplomática más y más 10% de daño de choque. Su primera idea es recolectores de tributo, más 10% de impuestos nacionales, el legado de Dmitry Donsky, más 0,5% de tradición del ejército anual, el asiento del arzobispo metropolitano, más 1% de fuerza de misionero y 1% de tolerancia de la fe, el pomesto de Bosco, no sé qué significa muy bien, más 10% de moral de tierra, la fuerza de los boyardos, menos 20% de costa de estabilidad, 6% la Cherta Zaneskaya, menos 20% de mantimiento de fuertes y 7% descendientes de los emperadores bizantinos, más 1% de reputación diplomática. Está bastante bien. Y luego la ambición, ya sabéis que es cuando terminemos el grupo de ideas, más 33% de límite de fuerzas terrestres, que para ser Rusia, pues la verdad que tiene bastante sentido. Pero por supuesto, una vez formemos Rusia, tendremos que decidir si queremos conservar estas ideas o adquirir unas nuevas. Y estas ideas de Rusia son las siguientes. Como tradiciones, tenemos más 33% de manpower, está bastante bien, menos 10% de costa de creación de coles. Las ideas, la primera es la tierra de Rus, menos 10% de expansión agresiva, de impacto, la frontera de Siberia, más un colono, la frontera de artillería rusa, menos 10% de costa de artillería, reclutamiento de por vida, más 50% del límite de ejércitos, wow, abolir el meznivesco, o algo así, menos 0,1% de corrupción anual, la tabla de rangos, más 0,25% de tradición del ejército anual, y menos 10% de costa de consejeros, y promulgar el currículum de los cuerpos de cadetes, más 20% de expansión de la institución. Un poco cutre ese último, quizá, pero bueno, teniendo en cuenta que es Rusia, y es gigante, pues quizá no esté tan mal. Y la ambición, más una legitimidad anual. Bastante bien, yo que sé, no las veo excesivamente rotas, quizá le faltaría algo más defensivo, pero bueno, muy enfocada a la guerra de esta nación, ya sabéis, sobre todo aguantar y expandirse, pero bueno, expandirse hacia oriente, claro. Hay nuevos países jugables, en Europa Universalis, en general, y en Rusia en particular, siempre, hay una decisión, de decidir quién debe ser un estado basal, e incluso independiente. Bueno, en el caso de Rusia, en el 1444, Moscovia, posee mucha tierra, y que realmente pertenece a principados menores, que han sido adquiridos de algún modo. A veces comprando las tierras de los príncipes, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso que el príncipe ha movido su corte a Moscú, permitiendo la administración moscovita, no, permitiendo a los moscovitas administrar por él. En el 1.22, hemos tomado, le hemos hecho un vistazo, y hemos querido que, esto esté representado, añadiendole dos nuevos vasallos a Moscovia. El primero es el estado pequeño de Rostov, que está entre Ber y Jaroslav, y este principado, estuvo bajo el control moscovita, desde que los, desde que sus príncipes le vendieron las tierras a Moscú. Pero los, pero Rostov no fue integrado enteramente, hasta 1474. Rostov tiene una larga, interesante historia, y, tomará un papel importante en las políticas rusas, desde entonces, ¿no? Y, incluso cuando sea parte de un gran estado ruso. Pensamos que sería, que sería una interesante adición, a la cantidad de estados que puedes jugar, en 1444. Como dicen que, son jugables en principio, ¿no? Así que habrá que ver. Ideas de Rostov, tradiciones, poder comercial, provincial, más 10% y menos 10% de coste de ideas, la reunificación de Rostov, es su primera idea, más 10% de producción de bienes, herencia ancestral, menos 10% de impacto en la expansión agresiva, centro eclesiástico, más 2% de tolerancia de la verdadera fe, entre pot de Rusia, no sé qué significa, menos 10% de eficiencia del comercio, arquitectura de Rostov, menos 10% de coste de construcción, influencia política, más un diplomático, y el enamel de Rostov, más 10% de eficiencia de la producción, y la ambición, más uno de reputación diplomática. Pues está bien que, ya que mete nuevos estados, le vayan dedicando, les vayan metiendo ideas, quién sabe si algún día viene a jugar con él, en una MP, 5 rusos ahí, pero en verdad, Tver, Jaroslav, Riazan, Rostov, y el quinto estado sería, Velocero, que ha sido añadido en el norte, que está en una frontera con Nogorov, el principado de Velocero, Velocero a la izquierda, nunca fue una metrópolis, y en 1444, ya habían pasado hace mucho tiempo, sus días de gloria, estaba gobernando por príncipes moscovitas, y no fue incorporado directamente a Moscovia, hasta 1486, sus nobles, tenían, cierta importancia en el imperio ruso, y su posición, es interesante, y puede alterar de algún modo, el desarrollo de la partida, el desarrollo histórico, sus tradiciones son, más 10% de eficacia de comercio, más 10% de habilidad de combate, su primera idea es, herencia marcial, menos 10% de coste de caballería, tradiciones monásticas, más uno de prestigio anual, fortalecer las líneas sanguíneas locales, más uno de legitimidad anual, el comercio del norte, más 25% de poder comercial doméstico, los oficiales de Velocero, más 0,5% de tradición anual del ejército, y la guerra boreal, más uno de atribución para los enemigos, y por último, el patronazo científico, menos 5% de coste tecnológico, y su ambición, es más 10% de producción, de bienes, de recursos, ¿no? Aquí vemos el mapa, aquí vemos Velocero, es como un morado, y está guay, tío, aquí me han metido provincias, creo, porque antes eran como muy grandes, lo cual que se agradece, así que, bien, en el lejano norte, hemos roto algunas de las provincias más grandes de Nogoroth, los dominios de Nogoroth, siempre presentaban, alguna dificultad de representar, ya que muchas de esas localizaciones, apenas tenían población, aunque contribuían a la riqueza general de la república, esto era Nogoroth, mucha necesidad de profundidad estratégica, cuando luché con Moscovia en el sur, tenemos Lituania también, que a grandes rasgos no veo nuevas provincias, pero bueno, supongo que será un poco lo mismo, esas provincias más grandes las habrán partido, y vamos a ver qué nos dicen de ella, Lituania, había sido una región, siempre había sido una región, con necesidad de más detalles, en el 1.22, hemos roto y rehecho muchas de sus provincias, especialmente en el noreste. Cuando añadíamos nuevas provincias, intentamos acomodar, centros importantes regionales, las divisiones administrativas internas de la banca humanidad polaca Lituania, así como la gradual expansión de Moscovia, y posterior Rusia, en torno a Bela, Rusia y Ucrania. Como es una región que durante mucho tiempo está en disputa, durante gran parte de la partida, hemos querido intentar que esta región sea más interesante para jugar en ella, o sea, hacer la región más interesante para jugar con ella, y esperemos que esto permita hacer conquistas más enganchantes, o sea, que la gente se enganche más a conquistar en la región, pues desde el 1.22 habrá que jugar en la región, está claro, no sé si con Rusia o probar alguno de estos estados, no sé qué os parece, pero bueno, dice que la semana que viene, y dice que, bueno, la verdad es que no dice nada, en realidad dice que no, que puede o no tocar algunas de las cosas importantes que pueden impactar en la región, el diario de desarrollo de la semana que viene, quizá anuncie algo en la parox con respecto al EU4, me sorprendería la verdad, pero bueno, ya veremos la semana que viene, y esto es todo por el diario de hoy, en un rato tendréis uno del EU4 seguramente, pero bueno, quizá más adelante, lo veremos, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao.